¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Otra vez, otra vez Mira bien, mira bien Buscándote, séntate No les puedo competir Es nada, mira bien Buscándote, séntate No les puedo competir No les puedo competir Vente los huevos, vente de fuego ya, te lo digo en nada, te puedo coger, que no lo voy a dejar, que no lo voy a dejar, que no lo voy a dejar. Que no lo voy a dejar, que no lo voy a dejar, que no lo voy a dejar. En mi fuego, en mi fuego ya, en mi corazón, que yo como igual, que habla todo, que habla nacional, que no hay nada, que todo se vea ya En mi fuego, en mi fuego ya, que no hay nada, que todo se vea ya, que me muera en todo, que yo como igual, que habla todo, que habla nacional, que habla nacional Todo lo que quiero, todo lo que quiero, a esos teléfonos, a esos teléfonos, no me dirás en el enemigo Todo lo que quiero, todo lo que quiero Ay, 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 ay Todo lo que quiero, esértete muy lejos Todas lo que quiero, esértete muy lejos No lo puedo soportar, haz que esto pone ya, mi cabeza va a estallar, te muevo, no te mato No lo puedo soportar, te muevo, no te mato No lo puedo soportar, te muevo, no te mato No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me miran esos ojos y no puedo ni respirar No, 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 no Baby no me consumas y me haces sueltar No soy el maldito y no quiero que parezca más ¡No! Magia negra, acaricio me derrito Me brujaba, no puedo parar ¡No! Me paralizan estas manos cuando me toca, pero me sudan No estoy atrapada, no tengo mis olas, no quiero escapar Envenenada, una adicta, una sola ventana ¡No voy a mis olas, no quiero escapar! ¡No voy a mis olas, no quiero escapar! ¡No voy a mis olas, no quiero escapar! ¡No voy a mis olas, no puedo escapar! Es que solo, es que solo Por él, por él, por ti, por ti Es que solo, es que solo, es que solo Por ti, por ti, por él, por él No usamos llorando que no se apa 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 No usamos llorando que no se apa